con yo aquí en la sandía el cultivo un cultivo de sandía qué variedad esta es la supreme se reconoce como su prima ahora mismo como se le dice jocosamente en la calle la loquita porque porque dicen que produce como una loquita mucha sandía tiene demanda en el mercado que ahora mismo ahora mismo como está el clima en las cosas ella la demanda sube bastante como ha sido la calidad tú ha notado alguna diferencia en la calidad tanto en las y como la sandía antes y después después lo hemos notado incluso hicimos pruebas de parte que eran regadas con el agua estructural y parte con agua normal y notamos una diferencia en tamaño en el vigor de la hoja el color y los y los y el crecimiento de los frutos con el agua estructurada es más acelerado un problema que hay con el riego propósito con aguas duras aguas salobres agua con problemas que se tapan los goteros de tapa en la siguiente que ha pasado con usted bueno a tener el agua estructurada ahora realmente las como que los lo que se dice lo que es el lodo que tapa se disuelve más y sale por el botero no ya como pueden ver aquí la cinta no sé no se tapan sino que ella cuando no las las limpias sale simplemente agua no sale sedimento sino que sale agua sucia tu papá le ha comentado que la estructuración del agua le disuelve el carbonato de calcio que le tapaba a los goteros ahora se disuelve y lo aprovecha la planta y se abarra un poco de fertilizante esas son de las grandes ventajas que tiene el agua estructurada en los cultivos agrícolas y en sentido general para la agropecuaria del país ahora estamos mire aquí estábamos con johan pimentel en una de las fincas de baldón bueno esa finca de ellos de él y su papá johan pimentel es ingeniero agrónomo pero le suple vegetales de altísima calidad al baldón y tienen estructurador en toda la finca cuando son de tres pulgadas como este tienen este que tiene balas el agua penetra por ahí y queda estructurado cuando son tres cuartos o una pulgada se usa un estructurador sencillo como este y eso es la magia de mejorar la calidad del agua que porque tenemos que hablar mil donde los sistemas de riego en las montañas cuáles son los que más se usan goteo microaspersión y cuál tú recomiendas para que no haya erosión en realidad el más recomendable es el más eficiente de todos que es el goteo subterráneo lo usan muy poco muy poco porque es más caro un poquito más caro del principio pero ahorra el agua hasta 80% hay una gente recomendando para el arroz que usa tanta agua riego por goteo subterráneo que es muy caro yo no sé si será factible en qué país lo están usando en algunos países bueno el arroz se da porque en San Cristóbal hay una área que no sé si la siemblan todavía que la sembraban de arroz de cercano con la lluvia y daba un 20% de lo que da el arroz normal pero quizás no sea la solución porque también la gente no le confiere a veces la importancia a algunos productos que tienen y entonces se asombran del uso porque el arroz tiene muchas cosas que se pueden hacer para disminuir el agua casi hasta la mitad con el tema de la nivelación y de otras cosas en relación con lo que se está gastando lo que se viene gastando es que el agua del arroz no es para el arroz el agua del arroz es para la maleza para la hierba ¿cómo dice? ¿cómo es? el arroz se adapta a que haya agua ahí pero no es que el arroz es de pantano no es una planta acuática pero consume bastante eso lo enseñaba Andrés Bolobel el fundador de la escuela de agronomía de la universidad el arroz no es una planta acuática no es una planta acuática y así ya están los experimentos sin embargo no hay alternativa lo importante de saber eso que no hay alternativa es o avanzamos en la... tú sabes que se usa mucho el agua uno de los gastos más grandes de agua en el arroz es por usarlo como hierbicida ese es el tema que el agua no es para el arroz el agua es para una lámina que impida a las malezas que no son de hábito acuático desarrollarse no te me vayas para el arroz sigue en la montaña el riego por goteo es soterrado en la montaña ese mismo riego en la montaña te previene la erosión porque no hay claro combinado con otras medidas porque si tú no tomas medidas en la montaña cuando llueve en el trópico lo que llamamos el flujo laminar se te lleva el suelo pero todo eso está muy estudiado y muy comprobado como se resuelve lo que pasa es que tú necesitas el marco político para eso tú necesitas crear ambientes rurales de prosperidad tú no puedes decir que esa mesa está protegida esa mesa es el parque José del Carmen Ramírez para poner el caso de San Juan para seguir con tomate de farfán y alrededor del parque José del Carmen Ramírez la gente no sabe los hijos de los moradores no tienen escuelas seguras no saben de dónde van a atender a un hijo si se enferma o a un anciano y en medio de la precariedad a qué van a atender a buscar lo poco que tiene el parque si tiene unos arbolitos que dan carbón o que dan postes para electricidad o si es un clima tan propicio para cultivar lo que sea van a hacer eso entonces los que tienen recursos para hacer agricultura en la montaña no de montaña sino en la montaña contratan a esos pobres para que vayan a cogerse frío porque tú crees que es fácil amanecer en la Siberia de Valle Nuevo, de Contanza eso es frío por ahí da dos grados ahí se mete a menos cuatro fácilmente en enero Valle Nuevo no, porque ya eso es arque y ya no hay agricultura que no hay agricultura claro, la Siberia es un pueblo la Siberia es un poblado ya y eso es Valle Nuevo y eso que no pertenece al grupo de los fundadores esos son los problemas que tenemos esos son los problemas que tenemos en el país que la ley dice una cosa el Estado paga ahora el Estado dice que ha pagado 520 y tantos millones de pesos por Valle Nuevo y Valle Nuevo sigue siendo un problema pero te quiero decir algo con respecto a lo que tú hablabas ahora recientemente de la preparación de la gente, de la sociedad a todos los niveles porque tú vas a un banco a financiar un cultivo de arroz, de aguacate, de lo que sea pero tú llevas un financiamiento de un cultivo de aguacate a un banco en una montaña y yo estoy casi seguro que no te financia el riego que tú acabas de recomendar es que es el mejor llevo su terreno en esa loma con el costo que tiene y mira que devuelve en producción es peor que eso el banco no te financia el sistema de conservación de suelos ninguno ninguno si tú dices que tú vas a hacer unas curvas de nivel y eso no te lo financia si tú vas a hacer lo que hay que hacer por ejemplo, proteger la cumbre ok la tienda tuya si es a ti que te conviene como dueño ni para árboles maderables menos tú la puedes proteger porque si tú la compras pelado tú la puedes poblar de árboles de doble propósito porque hay árboles que tienen doble y triple propósito porque si tú tienes árboles por ejemplo un árbol nativo el laurel nativo la salacigua laurel que florece dos veces al año si yo te invito a ti a ponerte debajo de un árbol de cigual laurel cuando está en flor tú crees que hay un enjambre arriba y son las abejas que llegan a alivar las flores de tan melifra que es entonces tú puedes tener si tú tienes cinco o seis hectáreas de cumbre en un terreno tú puedes tener cien cajas de abejas ahí arriba con la vegetación nativa y eso es negocio y al mismo tiempo ¿y qué otra cosa puedes sacar ahí en producción? que no sean solo las abejas porque andábamos buscando un rico de abejas y no lo conseguimos Lidio y yo y la gente quiere necesitar riqueza es lo mismo en todos lados es que tú tienes problemas en la apicultura yo tenía abejas y se me murieron imagínate tú como llegó la plaga de la abeja la plaga más mortal que es la barroa por la corrupción se me echó por Jaina bataba con hacer un corrupción sanitario en Jaina y no se hizo ah porque fue por Jaina que entró la barroa la barroa es una plaga hay que aclararle a los televidentes una plaga que no existía aquí que entró y les diezmó acabó con muchísimas colmenas en el país pero no sabía que entró por Jaina una importación de esas te acaba en quince días un apiario tú vas hoy hoy es viernes y tú vas a tu apiario hoy y estás saludable y no puedes ir bien el próximo y ves el próximo, el próximo y no encuentras una abeja fácilmente porque es un ácaro es como una garrapatita pequeñita que triangula las abejas entonces hay que estar en eso permanentemente y eso necesita una política para que el que tiene veinte cajitas de abejas pueda por lo menos enterarse de que hay ese problema entonces imagínate que acá tienen barriles porque en caja se maneja ¿qué hace si se entera? en ese ejemplo que tú pones si el que tiene veinte cajitas de abejas tiene la capacidad técnica y lo sabe ¿qué puede hacer para evitar el daño? en la piquera de la abeja se pone un producto y cuando ellas aterrizan ahí lo llevan en las patas el producto y con eso ellas mismas se tratan y la y la barroa no funciona o es repelida o se controla porque tú lo que no quieres es que esté en tu apiario ¿y por qué tú dices por la corrupción? fue un un ministro importador que trajo la barroa en unos sacos una cosa que llevó al país y la pibraca no llegó también la trajo a propósito para que viniera perdón lo trajo a propósito por ignorancia por 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 rentabilidad explica esa rentabilidad pero nosotros hemos tenido un ministro de agricultura no yo no estoy yo no estoy diciendo mire que mencione gente yo digo que explique el hecho no yo no voy a mencionar a nadie mire nosotros hemos tenido ministro de agricultura importadores de ajo el ajo que se trae para semillas ellos lo traen disfrazado de semillas pero es para abarrotar el mercado de ajo ministro de agricultura importadores de papa la papa que debe venir como semilla es papa para los ancovechos ¿verdad? y para la sopa entonces imagínense que no respeten las cuarentenas del ministerio de agricultura ¿qué va a pasar con la norma de la aduana? con la norma sanitaria que es el ministro el que tiene que aplicarla y las normas impositivas se saltan los impuestos y se saltan las barreras sanitarias y nosotros pagamos las consecuencias y a ellos no les cuesta nada son todos ricos ellos son ricos los pobres son los agricultores yo compré dos cajas de abejas de una vez ¿quiénes son ricos? ¿los ministros? los ministros yo tengo un concepto muy elevado de los técnicos que trabajan en sanidad vegetal y animal siempre sí siempre he tenido ese concepto porque yo lo viví oye pero no te hagas loco como que tú eres dominicano cuando el ministro da una orden porque el permiso final lo del ministro vamos a poner un ejemplo mamá óyeme los directores de sanidad vegetal y animal son nombrados por decreto y te puedo asegurar que la mayoría de los ministros no quieren verse en ese tipo de complicación hay un ejemplo clásico en el aeropuerto hay una estación cuarentenaria del ministerio de agricultura que se la regaló la USAID me parece que fue al gobierno dominicano y el gobierno dominicano no fue capaz de mantenerla ahí está la dirección de droga hoy en el aeropuerto por falta de presupuesto bueno señores yo creo que el tiempo tendrá que volver aquí para nosotros donde se genera estos trompos que hemos soltado a bailar en el salón o bien a dos veces de a una hora y también que venga un poquito más temprano que se dilate un poco ¿verdad? señores vamos a darle las gracias a tu guitarra me pierdo Milton Martínez gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros y que conste que él no es fundamentalista gracias a ustedes por su atención nos vemos el próximo viernes en este canal 24 soy realista Santo Domingo TV canales 24 y 69 UHF